La venganza de Gatubela, ambientada tras los eventos de Arkham Knights, juega como Gatubela para vengarte del acertijo. Pero ya no nos vengamos del acertijo. Bueno, vamos a vengarnos del acertijo de nuevo. Se viene la misión difícil. A. La. Mierda. Ok. Por favor, más enigmas, ¿no? Por favor. ¡Ay, ese culo! Hay un enigma. Me quiero matar. Poco se habla de esa cola, hermana. Bien, que no se fiel a eso. Lo logramos. El murciélago enjauló a media ciudad. A los chicos del pingüino no les pagan. Los de dos caras se pasaron la noche robando bancos y tampoco les pagaron. Pero, ¿y los del acertijo? Nosotros cobramos. Puedes jurarlo. Bendito sea, enigma, y su sistema de cuentas electrónicas. Casi me arrepiento de cuando arrinconaba a los nerds en la escuela y les hacía comerse los lentes. Bueno, iba a reemplazarnos por esos robots. Sí, y mira cómo le fue a él. Cuando enigma salga de la jaula, creo que este grupo de cretinos de Tavikon ya no se estará enfrentando a su inevitable obses... 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 obsesancia. Uno menos. Podríamos ocuparnos de los robots ahora mismo. Baja y desactiva el mecanismo autodestructor de Enigma. Ahí están sus computadoras. Si las volamos, no cobramos. Dios, Larry. Vamos, hay que pensar de forma táctica para superar a las máquinas. ¿Y de dónde saca el acertijo tanto dinero? ¡Es que a tú me la hagas! ¡Es que a tú me la hagas! Me la juegue, me la juegue que no me vibra algo demás. En la juegue. Pero se puede, se puede. Se puede, bastante fácil. Que no me vean. Regalado. ¿Tienen todos la tarjeta llave? Sí. Bien, que no se pierda eso. Lo logramos. El murciélago enjauló a media ciudad. A los chicos del pingüino no les pagan. Los de dos caras se pasaron la noche robando bancos y tampoco les pagaron. Pero y los de la... Uno menos. Nosotros cobramos. Puedes jurarlos. Bendito sea Enigma y su sistema de cuentas electrónicas. Casi me arrepiento de cuando arrinconaba a los nerds en la escuela y les hacía comerse los lentes. Bueno, iba a reemplazarnos por esos robos. Sí, y mira cómo le fue a él. Cuando Enigma salga de la jaula, creo que este grupo de cretinos atávicos ya no se estará enfrentando a todos. Van dos. Otro lo tiene ese, pero ¿cómo se la robo? Ahí están sus computadoras. Si las volamos, no cobramos. Esta es la parte fácil. Hay que pensar de forma táctica. A ver, pará. Para superar a las máquinas. Hay alguien aquí. Activen la alarma. Pero si no me encontraron. Mi plan era bueno. Distraerlos. ¿Cómo hago para robársela a este? Están hablando acá como unos pajeros. ¿Tengo algo de humo o algo o no? Si tiran los abrojos, obviamente que va a ser una cagada. ¿Te tengo que tirar acá arriba, tipo? O sea, no pueden saber que hay un intruso. Perfecto, aunque no me encuentren. Perfecto, no veo ni... Vamos. Excelente. ¿Dónde está el otro? Tiene que ir sigiloso. Solo por la pared. Por la pared. Bueno, porque no. ¿Dónde está este? Casi me arrepiento de cuando arrinconaba a los nerds en la escuela. Y les hacía comerse los lentes. Bueno, iba a reemplazarnos por eso. Van dos. Van dos. Cuando Onigma salga de la fauna. Creo que este grupo de cretinos atávicos... No hay otro que tenga una tarjeta, ¿no? Es solamente esta. Tienes que ir sigiloso por la pared. Increíble. Es un autodestructor de Enigma. ¡Azúbela! ¡Cierren el lugar ahora! Adiós. Voy a ver si lo hago al principio. Esta es la parte fácil. Ya la hice como tres veces. Perfecto. Por eso no me doy vuelta más de una vez este juego. O sea... Por la pared. ¿Tienen todos la tarjeta llave? Sí. Bien. Que no se pierda. ¡Intruso! ¡Cierre total! ¿Pero qué pared? Tienes que ir sigiloso solo por la pared. ¿Pero qué pared? Si están en el medio del pasillo. Si voy por el piso ya me han demostrado que me ven. Que no me vean. Hay... Esa pared no puedo. ¿Tienen todos la tarjeta llave? Sí. ¿Por esa? ¿Tienes que no se pierda eso? Tipo... ¿Programos? El murciélago enjauló a media ciudad. A los chicos del pingüino no les pagan. Los de dos y ahora se pasaron la noche robando bancos y tampoco les pagaron. Pero hoy la... ¡Catúbera! ¡Cierren el lugar ahora! Tienes que ir sigiloso por la pared. Por la espalda. ¡Ah! ¿Por qué digo pared en vez de espalda? Solamente Dios lo sabe. Lo siento. Tengo hambre. O sea que empieces... Por la espalda. Pero ¿cómo? 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 O sea no... Yo no te digo que no. Pero me ven. O sea... No sé. Soy visible a ellos. Por la espalda. Pero claro. O sea... A ver. El problema es este. Los otros dos lo tengo. Pero si yo bajo... ¿Tienen todos la tarjeta llave? ¡Oh Dios! ¿Me ven? O sea es... Es literalmente imposible. ¿Ves a lo fácil? Casi todos tienen la tarjeta. Ah, entonces... ¿Hay más con tarjeta? Deja ese. ¡Ah! Tal, lo siento. Pensé que había tres tarjetas. Pensé que había solamente tres tarjetas. Estoy claro. Veo a este. Veo a aquel. Digo, en algún momento tengo que venir. El murciélago enjauló a media ciudad. A los chicos del pingüino no les pagan. Los de dos caras se pasaron la noche robando bancos y tampoco les pagaron. Pero y los del acertijo... Uno menos. Ahí hay otro. Que no tiene. Ah, aquel. Ok. Me estaba complicando a de santo pedo. Ah, tengo que ir corriendo acá. Creo que este grupo de cretinos atávicos ya no se estará enfrentando a su inevitable opso. Me la estaba re complicando a santo pedo, aparte. Ah, los robots. Podríamos ocuparnos de los robots ahora mismo. Vájense. Van los. Ahí están sus computadoras. Si las volamos, nos cobramos. Uno. ¡Dios, Larry! Vamos, hay que pensar de forma táctica para su... ¡Infruto! Hasta que te parió. Y esta era la parte fácil. Perfecto. No es nada estresante. Nada estresante. Claro. A ver. Es la tuba y la tiene que robar. Lo comprendo. Pero, ¿qué querés que te diga? O sea... Uf. No, 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 no me vean. No, no, no me vean. ¿Cómo no me vean? ¿Cómo no me vean? Nosotros cobramos. Puedes jurarlos. Bendito sea, Enigma. Y su sistema de cuentas electrónicas. Casi me arrepiento de cuando arrinconaba a los nerds en la escuela y les hacía comerse los lentes. Van dos. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Estás? ¿Dónde está el otro? Podríamos ocuparnos de los robots ahora mismo. Baja y desactiva el mecanismo. Vamos. Vamos. Ahí están sus computadoras. Y las jornadas. Y 13. Regalado. Hora de volver a la terminal. Hay que pensar de forma táctica para superar a las máquinas. ¿Se aburren? Yo me aburro. Pronto. Y eso que era la parte fácil. Vamos, vamos. Tres llaves. ¿Por qué siempre hay tres llaves? ¿Ven? A lo que me refería. Con respecto a que ahí le faltó trabajo. El tema de las skins. Literalmente. Es que no. Queda mal. Queda feo. O sea. ¿De dónde se la sacó? ¿Me explico? O sea. En el traje normal. Se lo sacaría del escote. Pero como este traje no es escotado. Literalmente traspasa. O sea. Eso lo tenés que ver en todos los skins. Si no. No sé. A mí, por ejemplo, no me gusta. O sea. Por lo menos. A mí no me gusta. Esa irrealidad. Allá vamos. ¿Ven a cambiar la skin? No. Es un DLC cortito. Tal. Lo vamos a hacer así. Pero. Aquí está alguien. Abran todos bien los ojos y encuéntrenlo. Genial. Tengo trabajo que hacer antes de seguir. ¿Seguimos todos enteros? Los matones de los artijos ya no pueden controlar el sistema de seguridad. Ya no necesitas esconderte. Ah, y tal. Los puedo cagar a trompadas. Gracias. Jesús. Ah, me sigue viendo, gente. Me pierden más, ¿eh? Son un montón. Casi me matan. Ahí, en arriba. ¿Cómo carajo hice eso? Leyes de la física. Arkham Origins salió del chat. ¿What? ¿Cómo me viste? Tendré que aprovechar para irme a la mierda, ¿no? Ya. Tengo que eliminar a todos, ¿no? No. Reanimando, no. No. Reaniman estos hijos de puta. No reanimen. Ah, no. Está muerto. Carga colocada. Tres. Dos. Uno. Jajajaja. No, no ha llegado hasta el corte. Bueno. ¿Qué demonios fue eso? No sé. Parecía que venía de por ahí. Así vienen, porque la verdad... Ahí vienen dos. Habían como nueve hoy. No podemos hacer nada. Está inconsciente. Estén atentos. Espectacular. Nunca doy. ¿Está todo bien por ahí? Todo va bien. No me intento que no me pateen el trasero. Vamos allá. ¿Quién me apoya? Oye, nadie me dijo que trabajaría con gallinas. Está bien. Manténgan la calma y todo saldrá bien. ¿Listo para morir? Espectacular. No, no, no. Nada de bugs en estos DLC. Nada de bugs. ¿Dónde están? Hasta entonces, en otra habitación. Con razón. Creía que Gatúbela también era de las malas. No siempre. ¿Podemos convencerla? ¿Quién pudiera estar en...? ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera ahí estar en...? Bueno. El que me entendió, entendió. El que entendió, entendió. Terrible. ¿Quién pudiera? ¿Entra? Si ese entra, estoy en problemas. Si ese entra... ¿Están todos bien? Estoy en problemas. ¿Por aquí? Tranquilo. Oh, no. Este tipo... ¿Está muerto? ¿Dónde andas? Por aquí. Es puro culo, ¿eh? Lo dejó mal. ¿Cuántos van? Perdí la cuenta. Son demasiados. Colega. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. ¡Muévanse! Eso es una misión. ¡Hay un herido! ¿Dónde estás? ¡Conmigo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No podemos hacer nada! ¡Está inconsciente! ¡Estén atentos! El drama. No hay bugs en los DLCs. Solo que... ...tu Batman hoy está roto. ¿Cuánto es eso? Demasiados. No voy a terminar así, amigo. ¡Chuta, Coco! ¡No podemos hacer nada! ¡Muévanse! Como mi Joystick, la verdad. Quedan dos, ¿no? Pero si estoy entrando. No pasa nada. ¡No pasa nada aquí! Esto te va a hacer salir, fenómeno. ¡Carga colocada! ¡Tres, dos, uno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Vamos! 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 Ya me encargué de esos idiotas Ahora por la puerta A ver, interruptores Y símbolos, claro ¿Por qué nunca hay un cerrojo? Se me dan bien Tres El segundo lo tienes que pulsar El segundo lo tienes que pulsar Pulsar el tercero El segundo lo tienes que pulsar El tercero Ah, está Entiendo, entiendo, entiendo ¿Pero cuál tengo que pulsar el primero? O sea ¿Tengo que buscar la estatua que diga primero? Es un orden Creo que le gustó Creo que le gustó más ser Batichica A ver Los enigmas me tienen a mí un poquito Un poquito por las bolas O sea, ¿por qué? Porque tuve que hacer 243 Enigmas Para tener el 100% del juego Y liberar a esta conchuda Para que me diera un beso Así que Perdonen por no estar De ánimo para más Realmente Ah, ya entiendo A ver, pará Este es un robot Entonces Si busco el robot Me imagino que debe tener un número ¿Dónde está? Yo vi un robot hoy Acá El robot es el 1 Bien, perfecto La cámara Esto lo puedo hacer directamente con esto A ver Este es el 3 Ese es el 1 Una calecita ¿Dónde hay una calecita? ¿Dónde hay una calecita? ¿Puede estar arriba? Ah, acá Acá hay una calecita ¿La calecita qué dice? Ahí hay un número La calecita dice 4 Igual está bien hecho Que esté girando Está bueno el detalle Este es el último Ergo Ese es el segundo Por Por coso Por eliminación Básicamente 1 2 3 4 ¡Bum! Ya acá, la, la, acá Lo logré Es oficialmente La última vez Que hago estas mierdas Gracias Mirá Te pido Te pido que me lo prometas Porque Jesús Basta Muchas gracias Zacalope Ahora Computadora Computadora Soy yo Tu amo Hola Acertijo Hoy suenas muy astuto Gracias Computadora Pero este es un asunto Muy acuciante Error No Comprendo Acuciante Significa Urgente Bien Pues Muchas gracias Acertijo Si, si, si De nada Ahora Resulta que el departamento de policía de Gótica Cuarta mis movimientos Y Error No No Comprendo Coarta Significa que me encerraron Máquina imbécil Confinado Cancelado Deja Grado No sé si es peor la corrupción del complejo industrial penitenciario o la de tu vocabulario Control manual del ascensor activado Iniciando descenso ¿Qué? Oye, Eddy ¿Túbela? ¿Túbela? ¿No estabas en la cárcel? Ninguna pensión puede retenerme Un segundo Sí, agente Cash Estaba hablando con mi abogado ¿Túbela? Cálmate, Eddy Te diré lo que haré Voy a robarte todo tu dinero Y a destrozar todo lo que has construido por aquí ¿Ok? ¡No! No juego esa estrategia de defensa, buen señor ¡Acerti Robots! ¡Al ataque! Acerti Robots Me muero Muy bien Ah, pensé que se haya muerto Pero sufrir una comida aquí Es necesario Ay, no Esto es electrocuta ¿Again? Vamos a probar paz de mi nuevo arco acarcelario Debe su uso al 100, Robots Oh, pero lo he... No tasty No. Debe su uso al 100% ¡Que se vende a la natura! ¡No una pagina! ¡Mátenla! ¿Por qué ves al robot? ¿Por qué ves al robot? Mata a todos los robots más rápido que puedas, lo más rápido que puedas, ¿por qué? ¡Ay, su garfio! No sé por qué tengo que hacerlo rápido, pero si vos me decís que lo haga rápido, lo hago rápido. ¡Ay, no! Empieza con el piso electrificado. Pensé que enigma ya no nos iba a molestar. ¡Claro! ¡Bajante de adelante! ¡Bajante de adelante! Es como un contrarreloj, pero con el suelo eléctrico. ¡Pero es terrible! O sea, hay un puto montón, hay un puto huevo. Y tengo tremenda hambre, jesús. Eh... Pa. Podría... No. Esto lo termino. Termino. Aparte, me faltan dos DLCs. O sea, termino los DLCs, parlo a la comedia y seguimos. A ver... ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vamos! 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 Lo malo es que, claro Por el tema de cómo es el modo de combate, que es el flow Voy a hacer los cosas y a veces me lleva la electricidad Necesito quedarme en el medio, en realidad Necesito calmarme, básicamente Pero bueno, pero a ver No paro, no paro, no paro Esto se hace, esto se hace, pero mirá, ya está hecho No paro, no paro No paro Eso es falso Loco, si estoy en una eliminación no me podés electrocutar Bueno, ahí sí Ahí no estaba en la eliminación No está bien Adiós, mi felina rival Ay, los rayos Ay, 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 ay Esta es la última parte, ¿no? Por favor, eso es verdad Perdón Vengan, 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 vengan Ustedes vengan Pero bueno, es que es terrible O sea Bueno, debería quedarme acá en el medio Pero el problema Pero el problema es que los rayos Vienen Pero No hay lugar seguro Básicamente Pero falso, loco No me podés sacar vida Cuando estoy haciendo eso No hay lugar esperando No hay lugar seguro Pero bueno, es que se me acaba el espacio Pero como queres que haga esto? Pero es que eso es una puta locura O sea, pero bueno O sea, quedan dos putos cuadrados Creo que es mejor que vayas a coger algo que comer No, no, ni en pedo Ni en pedo, ni en pedo, ni en pedo Son las 5 de la tarde O sea, son las 5 menos 13 minutos Esto se hace Pero bueno, pero a ver Vamos, vengan, vengan, vengan Vengan, vengan Vengan ustedes, vengan ustedes Están estudiando ahí La mejor estrategia Estoy muy cerca de esto A parte no entiendo Porque en realidad No paran de mandarme a robots O sea, cuál es el límite ¿Será que no tengo que pelear? ¿Me tengo que ir de alguna manera? Yo estoy como Acá como un pelotón perdiendo Por eso ¿Cómo es el límite? ¿Se me contará a una ladrón? ¡Gracias! Ahí se empieza a complicar, a ver Tranquilo, tranquilo Esta es tu zona Esta es tu zona, esta es tu zona Voy a defender tu zona, tranquilo Con los demás Electrocuten No sé, a ver, a ver Hasta dónde Pero bueno, es que es una locura, o sea Es una puta locura Claro, ellos sí se pueden electrocutar Pero bueno Ya empezamos, ya empezamos Pero bueno, pero bueno Pero bueno Miren lo que tengo de vida, hermano Es que claro El problema, el problema es Que justamente el sistema de pelea Abarca un montón de espacio Ergo, si empiezo a atacar ¡Claro! ¡Si empiezo a atacar! Es que no, es que no No entiendo No entiendo Si empiezo a destruir Un montón de robots Sigan mandando No entiendo cuál es la movida acá Puedes dejar de pegar Justamente donde está el rayo rojo Vas a estar con el cercante Y con el rayo rojo Por favor Me encanta el rayo Me encanta Voy a él como un hijo de puta Y ves Me comí una pegada Pero claro Empezás a pegar Justamente Y claro Es que Es obvio Si empiezo a hacer un combo De ataque crítico Rápido Si inicio Desde el inicio Y lo consigue fácil Sin interrumpido Claro Ehh Claro Ese es el hecho O sea Ese es el hecho De que Hay de todo O sea Hay de todo por el medio Por supuesto A ver De que ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!